Hola, ¿qué tal? Después de mucho tiempo os pido perdón, pero es que se ha tirado lloviendo como cinco semanas, casi cinco semanas, y no he podido grabar ningún vídeo. Claro, aparte de que está todo lo que planté, todas las plantitas pequeñitas están podridas de la cantidad de agua que ha caído. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido abonar el suelo y poner paja o hojas, lo que tenía a mano. Y bueno, pues estoy plantando ahora también unas poquitas zanahorias, ahora que no hay hormigas hay que aprovechar para plantar zanahorias, porque si no se llevan las semillas. Así que bueno, os cuento cómo lo he hecho. Suscríbete al canal, dame un like y déjame algún comentario si te ha gustado. Vamos a plantar unas zanahorias, que como esta tierra está mezclada con compost y es muy buena, es de muy buena calidad, pues vamos a plantar aquí las zanahorias. No hace falta que le echemos tierra por encima, porque en esta época del año no hay hormigas, porque las hormigas se llevan todas las semillas. El año pasado me pasó en primavera cuando quise plantarlas y se llevaron todas las semillas. Tuve que plantarlas como cuatro veces y he tenido nada, cuatro zanahorias. Así que vamos a ver si ahora nos sale un poquito mejor. Así que bueno, vamos poniendo semillitas por encima, no importa que pongamos muchas, porque luego lo que tenemos que hacer es ir quitando las que veamos que están muy juntas. Simplemente eso. Es preferible que las echemos así al aire porque se separan un poquito más. Entonces echamos así por todas partes, echamos las semillas por todos los sitios. Esta borraja la voy a dejar, porque dentro de nada va a estar en flor y se va a terminar. Así que bueno, luego en este trocito plantaré unas poquitas semillas de zanahoria. Pero de momento con esto así yo creo que es suficiente. Y luego lo que tenemos que hacer simplemente es pasar la mano así y es suficiente. No hace falta que echemos más tierra encima. Simplemente eso, pasar así la mano y ya está. Y ahora regar. Como esta parte no tiene riego automático, lo que tenemos que hacer es regar bien. Aunque lleva lloviendo cuatro semanas, incluso más diría yo. No ha parado de llover y por eso hasta ahora no he podido hacer vídeo. Así que ahora estos días que ha empezado a ser bueno, que ha sido dos días y hoy, pues por eso estoy haciendo este tipo de cosas. He puesto todo esto de paja porque las plantas que puse de la cantidad de agua que ha caído se han podrido. Así que nada, pondremos plantas nuevas más adelante. Y por eso les he puesto a todo esto paja y a esta parte también. Bien, el resto me queda todavía, pero bueno, lo haré más adelante. Hemos tenido que tapar los cardos porque estaba lloviendo muchísimo y hacía frío y me daba miedo de que fuera nieve. Así que los hemos tenido que tapar con plásticos porque si no se pueden helar. Y como veis, lo único que me quedan son unas poquitas cebollas de verdeo, las acelgas y patatas. Por todas partes hay patatas y alguna borraja que otra, no me queda nada más. He puesto hojas sobre la tierra, luego pondré paja, igual que he hecho allí. Y he abonado, eso sí, he puesto bastante abono para no tener que poner hasta la primavera que viene. Así que esté todo súper abonado. Y nada más. Han empezado a salir los guisantes. A ver si os lo puedo enseñar. Lo que pasa es que van muy despacito. Debe ser que con el frío les cuesta un poco más. Y como no ha parado de llover, pero sí que por aquí han empezado a salir los guisantes. A ver si lo encuentro y os lo enseño. Sí, mirad, aquí está. ¿Veis? Es súper chiquitito. Pero esto es un guisante. Y bueno, como este, pues estarán saliendo todos los demás. Están tardando mucho, eso sí, porque llevan un mes plantado. Pero ya os digo que con el tiempo que hemos tenido, pues yo creo que es normal. Espero que pronto pueda volver a hacer vídeos si el tiempo acompaña. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Darme un like si os ha gustado y suscribiros, que es gratuito. Muchas gracias, hasta la próxima.